Impulsora de la integración como romanos de todos los extranjeros residentes en las fronteras del imperio y de una participación nunca antes vista de las mujeres en las decisiones del poder, la antigua dinastía de los Severos está en el centro de una muestra inaugurada en el Coliseo. Roma Universalis, el imperio y la dinastía llegada de África, es el título de la exposición que recorre la historia de la última gran estirpe imperial romana que reinó durante 40 años del 193 al 235 d.C. Iniciada con Septimio Severo, el primer emperador romano de origen africano, ya que nació en Leptis Magna en lo que en la actualidad es Libia, esta dinastía continuó con Caracala y Olio Gábalo y finalizó con Alejandro Severo. El principal núcleo narrativo de la muestra inicia en la galería del segundo nivel del Coliseo, donde con el uso de tecnologías multimedia se trasa el marco económico y social de la época y en cuatro secciones se exponen unas 100 piezas y obras arqueológicas prestadas por museos italianos y extranjeros. La exposición continuó en el Palatino, la colina donde fue fundada Roma, con esculturas de las termas de Lágábalo exhibidas en el templo de Rómulo para proseguir en la Domus Cerberiana, la Casa del Emperador, en el Foro Romano y por la vía Ad Carinas. La muestra tiene como finalidad hacer conocer al más vasto público posible el último periodo en el que Roma fue grande y estuvo gobernada por emperadores que dejaron una herencia fuerte y duradera en muchos campos, pese a que ya avanzaba el declive. Roma Universalis, el imperio y la dinastía llegada de África estará abierta hasta el 25 de agosto del 2019. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristán, corresponsal en Italia, Notimex.